Y para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Omar de Marchi. Gracias, Presidente. Es para plantear formalmente una cuestión de privilegio a la institución Presidencia de la Cámara de Diputados y en contra de los diputados que en la sesión del pasado miércoles 7 de octubre imposibilitaron de manera evidente y manifiesta que este diputado pudiera expresarse. Fui interrumpido en forma permanente durante todo el tiempo de mi alocución. Y en ese minuto no es que a mí se me cercenaba el derecho a expresarme en tanto y en cuanto persona que ejerce una tarea, sino la tarea propia del legislador. Por lo tanto, no se me silenciaba a mí, sino es que se silenciaba a quienes muchos seguramente se sienten representados por la banca cuyo mandato me han otorgado. Y quiero también dejar expreso la clara procedencia de esta cuestión de privilegio. Porque suele utilizarse muchas veces la cuestión de privilegio para disimular algunas otras cuestiones. Y en este caso la procedencia es evidente, clara y manifiesta. No solamente por el reglamento interno, artículo 127, sino porque en definitiva la naturaleza jurídica de la cuestión de privilegio tiene que ver con afectar la inmunidad, el privilegio parlamentario que tiene el legislador y que se lo otorga la Constitución. Y la Constitución en forma expresa, lo dice en el artículo 68, cuando en su parte pertinente dice que ninguno de los miembros del Congreso puede ser molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato como legislador. Y en esto consiste, y en este momento que se hacen homenajes a la democracia y que implícitamente implican homenajes a la pluralidad, sobre todo implica un homenaje a la tolerancia. Y tolerar significa tener la capacidad de escuchar las cosas que uno no quiere escuchar o que no les gusta escuchar. Y fue lo que yo no pude hacer el miércoles 7 de octubre pasado. Solamente había alcanzado a expresar que aquellos que hablan de pobreza y que se llenan la boca con la pobreza, lo único que han hecho durante muchos años ha sido potenciar la pobreza. Y que con una hipocresía extrema, hoy mismo lo seguimos viendo, siguen hablando de lo mismo. A partir de allí no pude decir prácticamente más nada. Fui constante y persistentemente interrumpido. Y la cuestión de privilegio tiene que ver, porque el reglamento, presidente, le otorga a la presidencia de la Cámara herramientas claras y concretas para evitar ese avasallamiento. El artículo 181, en forma expresa, dice que ningún diputado puede ser interrumpido mientras tenga la palabra. Y el 39 le da la responsabilidad al presidente, no solamente la atribución, sino la obligación de dirigir la discusión de conformidad al reglamento y llamar a los diputados a la cuestión y al orden. Eso no sucedió nunca, presidente, en la sesión anterior. Y por último, incluyéndolo también en el marco de esta cuestión de privilegio, quiero expresar que la cuestión eficiente que motivó el silenciamiento de un diputado fue finalmente el sistema. Porque en este recinto, con presencialidad, con micrófonos activados solamente al orador a quien habla, no existe la posibilidad de, escondido detrás de una pantalla, apretar un clic y salirse de imagen y habilitar el micrófono desde una pantalla escondido en algún rincón de la Argentina para mutilar a aquel que está expresándose en el marco de la Constitución. Por eso, finalmente y para terminar, quiero volver a rescatar el artículo 14 de nuestro reglamento que sostiene con claridad que los diputados no constituirán cámara fuera del recinto y que cualquier modificación a ese reglamento, el 227, también establece el procedimiento claro para modificarlo. Y eso en este Parlamento no ha sucedido. Por último, señor Presidente, respeto los acuerdos de labor parlamentaria, por eso estoy aquí. Pero le recuerdo que una sesión tan trascendente y tan importante como es nada más ni nada menos que tratar y discutir los números de la Argentina, como es la ley de presupuesto, lo hacemos nuevamente con un joystick en la mano y escondido seguramente en algún living cómodo, como dije recién del Burling Con de la Argentina. Terminemos con esta ficción de la virtualidad, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado.